Tuvimos que hacer un pequeño cursito para ver si nos dejaban bajar. Una de las mayores complicaciones es comunicarte debajo del agua. Algunas señas son fáciles, como esta en la que nos dice que los dos lo miremos a él, y esto es fundamental porque de eso depende tu vida. Pero me parece que con la mímica estamos un poquito complicados. Si en las profundidades te quedás sin aire, con esta señas le pedís a tu compañero que te auxilie. Todos los equipos de buceo tienen una boquilla extra para cualquier emergencia y de esta manera podés rescatar o salvarle la vida a otra persona. Como todo está bien y aparentemente aprendimos las señas, vamos a bajar a más de 30 metros de profundidad para hacer una práctica en un fantasmagórico barco conocido como el águila. Este impresionante barco, hundido hace casi 30 años, es el lugar ideal para practicar antes de meternos con los tiburones. Pero acá aparecieron los primeros síntomas de narcosis de nitrógeno. La narcosis es similar a una borrachera y hace que minimices los peligros. Esteban nos pide que estemos atentos y dejemos de grabar, pero por el efecto de la narcosis no le hicimos caso. Nos queda aire como para dar la vuelta y salir, pero a pesar de la insistencia, seguíamos grabando. Las señas son muy claras y Esteban es un excelente profesional, pero la narcosis hace que descuides todas las normas de seguridad. Al ver esto, por supuesto, nos avergonzamos y le pedimos disculpas, pero en ese momento, a pesar del peligro, no podíamos razonar. Le respondía con señas que son totalmente incoherentes y ni siquiera podía coordinar para conectar la mano y poder volver. La narcosis hace que minimices los peligros y después de este peligroso papelón, Esteban no nos quería llevar con los tiburones porque nos podían morfar. Por suerte después lo convencimos, pero ¿sabes qué? Tenés que estar muy preparado.